Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. El día de hoy, claro, la concurrencia no es mucha, justamente porque también la población de Chiquitoy es poca, acá se tiene un aproximado, o según las proyecciones, acá son 58 pacientes los que deberían acudir el día de hoy para ser vacunados, sin embargo, vemos que todavía no llegamos ni a la mitad. Se espera que en el transcurso del día, porque es mañana y tarde, se espera que en el transcurso del día y también en la tarde podemos completar lo que es la meta. El día de ayer también apoyamos, se nos apoyan en Santiago de Cao y también, ¿no? Algo de 98 pacientes fue lo que logramos vacunar ayer en Santiago de Cao, ¿no? La meta era tal vez un poco más, era algo de 150 pacientes, sin embargo, no todos los adultos mayores de 80 años han acudido a la vacuna. Sí, hay un día que se está planeando, es el día 30, me parece, que se va a ir a la casa de los pacientes que no han podido acudir al establecimiento por múltiples motivos, justamente para tratar de incrementar o aumentar mayor la tasa de cobertura. Este trabajo lo está haciendo el establecimiento de salud, en este caso, bueno, la vacunación de todo el distrito se ha dividido en dos sectores, ¿no? Dos grupos. El primer grupo que está a cargo de salud, que justamente ha coberturado todo cartabio de salud, sea pacientes asegurados, sea pacientes cis, y ha sido dos días, ¿no? Y hoy y ayer también que ha sido este coberturado por Minsa. Minsa está a cargo del puesto de salud de Santiago de Cao, es el responsable actualmente de estar realizando la vacunación, tanto acá en Chiquitoy como en Santiago. Claro, la ideología o la idiosincrasia del paciente todavía se ve de manifiesto acá en la campaña que se realiza. Sin embargo, por ejemplo, el día de ayer no ha habido ningún inconveniente, ¿no? El día de ayer todos los pacientes que incluso, como verán, en la parte posterior, estamos nosotros, o están los pacientes que son post vacunados, justamente lo mismo hicimos hoy en Santiago, donde había mayor concurrencia, y los pacientes no había ningún inconveniente, ¿no? Todos han estado sin ningún efecto, pero sí se espera que en alguno de ellos tengan algún tipo de reacción, ¿no? Los que son las reacciones más frecuentes, ¿no? Escozor, picazón, enrojecimiento en la zona donde está colocada la vacuna, a veces un poco de fiebre o dolor de cabeza, ¿no? Que son los síntomas que normalmente se reportan. Bueno, previo a la vacunación, hay dos grupos, ¿no? El primer grupo que es el que va adelante siempre, este, los que se encargan de hacer los signos vitales, ¿no? Para ver si el paciente tiene una buena saturación, si el paciente está con la presión adecuada, si es que ahí vemos nosotros, y luego el segundo grupo que somos nosotros los médicos que vamos evaluando a ver si es que hay algo irregular. Si es que hay algo irregular, como por ejemplo un paciente con presión alta en ese momento, es que se logra controlar la presión y una vez la presión estable, se procede a vacunar. Si es que tiene una saturación baja de oxígeno, también se procede a indagar, ¿no? Puede ser que sea un paciente crónico ya, o puede ser que tenga alguna comorbilidad que está comenzando recientemente y pues se proceda a suspender temporalmente la vacuna. Gracias por ver el video.